Hola que tal amigas y amigos de youtube espero que estés bien en este día y que la paz de el señor esté contigo hoy les traemos un contenido muy interesante pero antes permíteme decirte que te suscribas y les de me gusta y activa la campana ahora comenzamos hola qué tal amigas y amigos bienvenidos una vez más a mi canal el contenido de hoy se trata de un billete de un dólar que vale más de mil dólares es el cuarto vídeo de la saga de vídeo que pienso hacer de los billetes de un dólar que valen más de mil dólares le estaremos hablando del error o los errores que presentan esos billetes que lo hacen varios son billetes certificados ya he hecho tres vídeos anteriores que sería bueno que si lo ven se orienten con el vídeo sirve para la orientación para aquellas personas que están coleccionando y no saben lo que lo que representa ese error en el billete antes de continuar con el contenido quiero enviarle un saludo muy especial a toda mi gente latina del mundo y de los estados unidos en especial quiero también exhortar te que si eres nuevo y no te has suscrito te suscriba al canal para que siga conociendo cosas nuevas que aparecen a diario en los billetes y las monedas de colección como pueden ver en sus pantallas estoy mostrando un billete de un dólar que tiene un error muy particular y no común ese billete cualquiera pensaría que es un billete si uno lo consigue el cambio pensaría que está dañado que lo cortaron un canto y va y lo cambia el banco lo devuelve pero no ese billete este en particular está certificado por una casa de no de renombre certificadora de billetes este billete al estar certificado quiere decir que es original por eso que es bueno certificar los billetes y las monedas para usted poder venderlo o comprarlo este billete está garantizado de que salió así este billete el error que presenta es un billete del año perdón que bueno conocer el año ese billete es del año 1977 presenta un error que se llama error plegable el error plegable es precisamente porque se ve como que si tuviera la esquina doblada a este billete en particular le falta esa esquina fue impreso en un pedazo de papel que le faltaba esa esquina entonces este tipo de billete se está comercializando en más de mil dólares en el internet específicamente nivel es donde se pueden vender fácil a los billetes la moneda de colección este se puede subastar como le iba diciendo este es el cuarto vídeo de una saga de vídeo que estaré haciendo sobre esos billetes raros de un dólar que valen más de mil dólares este este es el bien de fuerza certificado por la casa certificadora pmg bueno en conclusión si consigues un billete que le falta como una esquina más o menos así que se vea como que le faltó una esquina ese billete no lo tire no lo devuelva ni lo lleve al banco ese billete posiblemente tenga un error el error plegable y ese billete se está vendiendo en más de mil dólares en el internet ese tipo de error en el billete ese billete que estoy presentando está certificado por la casa certificadora pmg ya lo saben mi gente hasta la próxima